Música Cuando el Perse compró por 130 mil dólares y era un precio ya a veraje era un pedigree espectacular lo veas, tiene un pedigree muy lindo el caballo él cuando se compró no estaba tan grande pero él se compró con el propósito de hacer pinhooking y era un cuerpo que yo veía muy bueno para eso porque él no cayó muy ágil y los congeladores generalmente no son tan grandes bueno, se compró con ese propósito el caballo va a las ventas y el dueño quería un precio de 375 mil dólares por él no llega a ese precio, llega a 335 y el dueño en el momento se siente un poco triste porque no lo vendió y era el propósito que él tenía pero una de mis reflexiones con él le dije creo que te quedaste con un buen caballo a un buen precio porque ahora tienes un tremendo caballo con 130 mil dólares que fue lo que te costó de Yirli y eso, nos basamos sobre eso y empezamos a trabajar y el caballo al principio no mostraba la calidad que yo le pudimos ver en la finca y por eso el caballo debuta en la sintética gana en la sintética corre un alamos, vuelve a ganar en la sintética pero nunca yo vi el caballo cómodo ahora antes soy honesto le dije al dueño que necesitaba ver el caballo en la distancia y lo único que tenía era Santanita nos fuimos a Santanita y hizo tremenda carrera el caballo en la distancia llegando tercero pero allá en Santanita nos quedamos a ver si entrábamos en la Breeders yo quería correr a la otra carrera al final entró en la Breeders y le tuve que dar un briseado en la arena y el caballo me trabajó espectacular en la arena desde ahí ya yo venía con la idea en mente de correr el caballo en la arena bueno, pasó todo lo que pasó el caballo lo retiran por ISA en la Breeders Cove llega el caballo tuvimos que hacer algunas cosas para que lo viniera a ver el ISA y le dieran el ok para correr y ya yo tenía en mente de correr el caballo en la arena había consultado con su creador que su creador es importantísimo en el país es el mismo creador de Utipi para que tengas más o menos una idea y él me dio confianza de correr el caballo en la arena por la familia de la mamá del caballo eso hicimos lo de Reaparejo me hace un tercero espectacular para mí una carrera muy buena el caballo no estaba ni cerca un 80% de estar listo para correr y el caballo pudo ganar la carrera pero tuvo tráfico y ahí dije, bueno, mi carrera es el Tampa Bay Derby perdemos a nariz a cabeza la carrera increíble y ahora corrimos el Florida Derby que llegamos lejos pero el número del caballo sigue subiendo y se viene haciendo caballo link en la oreja en la noche a las pruebas ir a tener un municipal así v Gracias.